Archivo Sofri presenta Bienvenidos a el Archivo Sofri. En esta ocasión hablaremos sobre una segunda propuesta de trazo para la Línea 5 del Metro de la Ciudad de México, previa al primer programa maestro del Metro, publicado en 1978. La primera propuesta la describimos en otro video. En la descripción te dejamos la liga por si deseas conocer esta propuesta. Antes de continuar, te invitamos a que te suscribas al canal y nos sigas a través de nuestras redes sociales. Después de finalizada la que hoy llamamos etapa 1 de construcción del Metro, a inicios de la década de 1970, se elaboraron propuestas para ampliar y construir más líneas. Se propuso ampliar las líneas 2 y 3 y construir las líneas 4 y 5. Hubo una primera propuesta de trazo para la Línea 5 y posteriormente una segunda durante la administración del presidente López Portillo. Esta segunda propuesta de trazo consistió en una línea de aproximadamente 21.93 kilómetros de longitud y 19 estaciones. El trazo iniciaría al oriente de la ciudad, en la colonia Pantitlán, muy cerca del límite, con el municipio mexiquense de Netzahualcóyotl. Continuaría por la calle Xochimilco, Talleres Gráficos, Manuel Ebrija, Hangares de Aviación, Circuito Interior, Paganini, Avenida de los 100 metros, Hoy Eje Central Lázaro Cárdenas, Poniente 128, Calzada Escapotzalco-La Villa, Antigua Calzada de Guadalupe, Refinería Escapotzalco, Mimosas, Avenida Parque Vía, hoy conocida como Avenida Aquiles Cerdán, hasta llegar a la Calzada de las Armas, en el límite de la ciudad con el municipio mexiquense de Tlalnepantla. Las estaciones propuestas son las siguientes. Estación Pantitlán se localizaría sobre la calle Talleres Gráficos, al poniente del cruce con la calle 2. Estación Río Churubusco se ubicaría sobre la calle Manuel Ebrija, al poniente del cruce con Río Churubusco. Estación Francisco Sarabia se ubicaría sobre el circuito interior, al norte del cruce, con la calle Norte 33. Estación Oceanía se ubicaría sobre el circuito interior, al oriente del cruce, con la avenida Oceanía. Estación San Juan de Aragón se ubicaría sobre el circuito interior, al cruce con la calle Cantón. Estación Gran Canal se ubicaría sobre el circuito interior, al poniente del cruce, con el Gran Canal del Desagüe. Estación Ingeniero Eduardo Molina se ubicaría sobre el circuito interior, al cruce, con la avenida Ingeniero Eduardo Molina. Estación Río Consulado se ubicaría sobre el circuito interior, al oriente del cruce, con la avenida Inguarán, hoy Congreso de la Unión. La estación tendría conexión con la línea 4, la cual, hacia 1978, tuvo otra propuesta de trazo, y parte de este pasaría por la avenida Inguarán. Estación Guadalupe se ubicaría sobre el circuito interior, al oriente del cruce, con la calzada de Guadalupe. Estación La Raza se ubicaría sobre la calle Paganini, al oriente del cruce, con la avenida de los Insurgentes. La estación tendría conexión con la línea 3. Estación Terminal Norte se ubicaría sobre la avenida de los 100 metros, o eje central, justo enfrente de la central de autobuses del norte. Estación Instituto Mexicano del Petróleo se ubicaría sobre la calle Poniente 128, al poniente del cruce, con la avenida de los 100 metros. Estación Vallejo se ubicaría sobre la calle Poniente 128, al cruce, con la calzada Vallejo. Estación Industria se ubicaría sobre la calzada Tzcapotzalco-La Villa, al poniente del cruce, con la calle Norte 45. Estación Ferrería se ubicaría sobre la calzada Tzcapotzalco-La Villa, al poniente del cruce, con la avenida de las Granjas. Estación Azcapotzalco se ubicaría sobre la avenida Refinería Azcapotzalco, al cruce, con la calle Tepantongo. Estación Tesozomoc se ubicaría sobre la calle Mimosas, al cruce, con la calle Sauces. Estación El Rosario se ubicaría sobre la avenida Parque Vía, al cruce, con la avenida El Rosario. Estación Calzada de las Armas se ubicaría sobre la avenida Parque Vía, hoy avenida Aquiles-Herdán, al suroriente del cruce, con la avenida de las Armas, cerca del límite de la ciudad, con el municipio mexiquense de Tlalnepantla. Entre las estaciones Tesozomoc y Azcapotzalco se propuso un trazo alterno, que consistió en prolongar el trazo proveniente de la antigua Calzada de Guadalupe, hacia el poniente, hasta la calle Cristóbal Colón, y su incorporación con la avenida Parque Vía, hoy Aquiles-Herdán. En este trazo alterno, la estación Azcapotzalco se ubicaría entre las calles San Simón y Coachilco, y la estación Tesozomoc se ubicaría sobre la avenida Parque Vía, al norponiente del cruce, con la avenida Tesozomoc. En el documento consultado, no se especificaron los tramos que serían elevados, subterráneos o superficiales, pero sí su longitud. 11.71 kilómetros serían elevados, 2.81 subterráneos, y 7.41 serían a nivel de superficie. Este trazo fue modificado, pero gran parte de él se conservó, ahora forma parte de las líneas 5 y 6. Si este video fue de tu agrado, apóyanos regalándonos un me gusta, no olvides dejar tus comentarios, gracias por vernos, hasta la próxima.